¿Cómo producen los realizadores aragoneses? Más de la mitad... Con más profusión, todo lo demás va a tener muy bien también. Más de la mitad de los realizadores aragoneses se dedican a hacer documental y los que no se dedican han hecho también documental. Y el documentalismo es un género que aquí se hace muy bien además, ¿no? Tenemos a Monesma, por ejemplo Máximo, pero bueno, hay muchísimos más. Aquí, por ejemplo, están Nanuc Producciones, está Javier Calvo, hay muchos documentales. Pero también hay otro tipo de obras. Y lo que habéis querido también, si no me equivoco, es recopilar las obras más interesantes de los distintos festivales de cine que jalonan nuestra comunidad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el martes que viene tenemos una sesión que es los premios y las menciones de la CIFE, del Festival de Fuentes de Ebro. Y también el último día ponemos una serie de festivales en corto, que les llamo yo, que son Animal Zone, el Video Minuto, el Rally de Buxo, un festival que organiza la Fundación Norte por la Sostenibilidad, que son cortos online. Y también, anteriormente, vamos a ver los premios de Huesca de este año. Creo que fue de las primeras obras que proyectasteis, ¿verdad? Preferida Goya, porque lo interesante, como comentabas, es que estas sesiones no están centralizadas en Zaragoza, sino que también Huesca y Teruel pueden disfrutar de las producciones de los realizadores aragonese. Sí, en concreto, en Zaragoza hay diez sesiones, en Huesca siete y en Teruel cinco, que son una selección de lo de Zaragoza, más alguna sesión específica, sobre todo, de gente de cada provincia, sobre todo. Esta, esta que habíamos visto, la de Goya, se ha proyectado en las tres ciudades, por ejemplo, que fue la primera sesión que ha sido común para las tres. Todas ellas en dos sesiones, perdón, en los salones de la CAI, ¿verdad? En los salones de actos principales de Zaragoza-Busquitura. Y en las dos provincias, en las tres provincias, mejor dicho, ponéis también algo relacionado más específicamente, en algún caso, con creadores de esa provincia, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, también. Y alguna sesión temática, una dedicada a la escuela y el cine, por ejemplo, que se ha visto también en Huesca y Teruel. Bueno, qué bien. No sé, si el público os anima a que el año que viene, porque ya creo que hay proyectada una segunda edición de Proyecto de Zaragoza, ¿verdad? Pues vayan los tiros más enfocados hacia un sitio, hacia otro. ¿Qué sugerencias habéis recibido por parte del público? Por parte del público, no, no hay sugerencias. Por parte de los autores, ya tengo una larga lista de cosas para el año que viene que me han ido diciendo que este año ya no podían entrar, porque se había cerrado el programa. Bueno, porque lo cierto es, bueno, nosotros en nuestra pequeña medida tenemos cierta relación con realizadores aragoneses y lo que podemos palpar es que hay mucha inquietud, ¿verdad? Mucho más creativo, digamos, no sé si luego económicamente las instituciones o los recursos en general responden para dar ese soporte económico que hace falta para estas cosas. Bueno, cada vez un poquito más, pero poquito a poquito, se va muy despacio. Ahora sí que, bueno, hay un auge también del audiovisual con todas las televisiones que dan más cobertura y, bueno, nos falta quizá esa universidad de ciencias de la información que no tenemos todavía. Las ayudas de la DGA son un poco mayores cada vez, pero bueno, yo creo que tenemos mucho por andar todavía. Vicky, estás pudiendo estos días, pues, palpar un poquito cuál es el perfil del creador aragones. No sé si podemos hacer un remoto robot o si son muy diversas las figuras creativas de estos documentales, de estos videoclips que están proyectándose en Proyecto Aragón. ¿Cómo ves un poquito ese perfil del creador aragones? Bueno, hay desde realizadores veteranos que llevan toda la vida haciendo vídeo, que son profesionales, de productoras. Hay gente que se dedica a esto también de toda la vida, pero solo por amor al arte, que creo que compagina con otro tipo de trabajo que le mantiene realmente. Y luego hasta gente muy joven que está empezando y que han hecho sus primeras obras para la muestra. Hay todo tipo de personalidades, pero sobre todo son, por supuesto, como es tan complicado sacar adelante cualquier tema audiovisual en esta tierra, pues todos tienen el denominador común de cabezotas. O sea, de enaces, de empeño, de seguir adelante. De forma que podemos ver, bueno, pues, creaciones artísticas como esta que estamos viendo, que solamente una de las muchas que estás proyectando. ¿Has hecho el recuento total de obras que va a ver en Zaragoza? Son 99 autores y 119 obras. ¿119 obras? ¿En Zaragoza se van a poder ver? Todas, todas esas se ven en Zaragoza. Y, por supuesto, las lecciones sobre muchas otras más que se han quedado fuera, pues porque ya no había más espacio también, ¿no? Buena noticia entonces, porque vemos que hay una reserva importante, una creación que es fructífera y de la cual le estamos pudiendo estos días hacer, pues, acopio, ¿no? Para cuando le caen tiempos peores, que esperemos que no lleguen nunca. ¿Hasta cuándo van a durar las sesiones de Proyecto Aragón? Hasta el 18 de diciembre. Es el último día que se proyectan cosas muy cortitas que he comentado de festivales y luego cortos, que yo les llamo rarezas, bueno, porque está hecho con una cámara de móvil de Luis Irache. ¿Hay algún documental reportaje sobre gente de la calle, gente que vive en la calle? ¿Alguna animación del 3D? Muy interesante. Ya lo veis. Toma un poquito de distancia, sé objetiva, ¿y qué nota le pondrías tú a la audiovisual a la bolsa en estos momentos? Pues, hace años ha probado, ahora va a ser notable, ya. ¡Qué bien! Una progresión magnífica, como la que esperamos para proyectar ahora. Muchas gracias, Vicky Calavia, por haber estado esta noche con nosotros. Y nos vamos ahora con la música en un día importante como Santa Cecilia. Y es que acaba de salir a la calle un libro disco sobre el canto gregoriano. Recoge los...